caña 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 rin 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 caña caña como fue la tomada? tiré 42 metros si corregí se ve Agustín ahí la trucha? no no pero a ustedes muchachos conviene que vayan para todos sin miedo que ya no están para los malos buenos? dale para allá caña 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 que es muy grande si es ajuste el freno ajuste el freno cuando la tienes media cerca vas a tener que poner la caña para este lado para sacarla porque si no en la corriente no la vamos a sacar más guarda a ver eh y anda vos para atrás se ve algo ¿viste? si ah acá anda vos para atrás Diego ahí está mirá 4 kilos y medio y cuidado nos estamos pintando la cara nosotros nos estamos pintando la cara mira ahí está ahí está ahí está ahí está Agustín eh ahí cerca eh ahí ahí una perca Diego Diego salimos para afuera que no 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 se fue para adentro venimos para acá con tensión eh esta 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 no acá sacale afuera el agua sacala vos ahí hay brav oh hooh jjjjjjjK ¡Cardetti! ¡Cardetti a mi! ¡Cardetti! ¡Caña, caña, caña! Mira, mírame a mí